Hace ya un año de una de las bodas reales más esperadas de la década, Carlota Casiraghi y Dimitri Razam unían sus vidas el 1 de junio de 2019 en una festiva ceremonia que tuvo lugar en el Principado de Mónaco. Luego de dos años y medio de relación y un hijo en común, la pareja se daba el sí quiero en un enlace al que asistieron sus amigos y familiares más cercanos, y donde una vez más Carlota se coronaba como una de las mujeres más bellas de la realeza con sus looks nupciales para su matrimonio civil. Todo nos cautivó de este día, desde el vestido de novia que Carlota escogió para rendir homenaje a su abuela Grace Kelly, hasta el traje diseñado por Anthony Bacarello para la firma San Lorán, el mini vestido de cierto estilo rock sin velo y con tres lazos frontales con el que posaba junto a Dimitri en las escalinatas del palacio para las imágenes oficiales de esta fecha tan especial. Fueron tres días festivos bajo los espectaculares escenarios que ofrece Mónaco y entre los exclusivos invitados disfrutaron de maravillosos eventos con temática náutica. Las instantáneas del enlace nos dejan hermosos recuerdos como los novios posando junto a Carolina Grimaldi y Carol Bouquet, poniendo al descubierto los significativos looks escogidos por la madre de la novia y por la actriz para la boda. Ambas rendían tributo a su difunto amigo, el legendario Carl Lagerfeld, con dos trajes de sus últimas colecciones para Chanel. Y aunque son una pareja discreta y guardan un bajo perfil mientras siguen con su vida en París, donde reside la familia, en este año nos han dado mucho de qué hablar. Primero se habló de un posible nuevo embarazo de Carlota, aunque este nunca fue confirmado. Sin embargo, agrandar la familia podría estar en sus futuros planes. También el estreno de Lo Mejor está por venir, película en la que Dimitri trabajó como productor, se convirtió la excusa perfecta para ver a la pareja en público por primera vez desde que se casaran. Mientras tanto, en este año, Carlota ha acudido en solitario a varios actos encaminados a la filosofía, su profesión. Quédate con Hola TV.